¡Todos rechazan a Edgar! ¡No! ¡No rechacen a Edgar! ¡No es su culpa de ser pelón! ¡Qué malvados! Usa peluca para que no lo rechacen. Me gusta esto, ¿eh? Leonora se enamora de Bernardo. ¡Ajá! ¡Ah, mira! ¡Es un bufón! Sí, está vestido de bufón. Pero la obligan a casarse con Edgar porque es... No sé. Porque no es un bufón. Pero ella no se quiere casar con Edgar. Así que lo rechaza. Lo rechaza por ser amargado. Edgar, por ser un pelón amargado. ¡Pobre Edgar! ¿Y cómo lo va a rechazar a Isabel si no se enamora... Isabel se enamora del mismo. ¡No! No, no se quiere enamorar de ella. ¿Por qué? No te toco ni con un palo a vos. Pero tengo más pupis. ¡Ah! Entonces Edgar intenta... Con Bernardo. Con Bernardo. Es que si no fue uno, fue el otro. ¿Poco quiere? Falta con ella. Yo tengo a mi rubia. Y tú estás pelón.